Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo, estamos en Logros Televisión, estamos con el equipo de Sevilla, que se vino a participar en esta tercera copa internacional aquí en la ciudad de Cali. Vamos a hablar con el profe y con dos de sus pupilas, para que nos prenten la experiencia, profe usted primero, de cómo se cursó la invitación, cómo se dieron cuenta del evento y qué tal les ha parecido. Bueno, muy buenos días o tardes para toda la ciudadanía, mi nombre es Luis Fernando López Valencia, soy licenciado y magíster de Intervención Integral en Deportista, es un logro muy grande porque llevamos un año conformando el equipo en la ciudad de Sevilla Valle y gracias a Dios por todo lo que hemos hecho y por la liga nos invitó a este torneo para ir empezando a hacer todo este proceso tan bonito del voleibol. Me llamó mucho la atención del nombre del equipo. Sí, el equipo nació del esfuerzo de que nosotros somos un paisaje cultural cafetero, entonces se llama Club Élite PSC Paisaje Cultural Cafetero. Qué bueno, pues Angie que es una de las jugadoras, la capitana, la capitana del equipo. ¿Cómo le ha ido Angie? Y contemos también su experiencia en esto del voleibol. Pues es una experiencia muy bonita porque es algo nuevo para nosotras y pues como jugadoras tenemos que experimentar de todas, todos los juegos. ¿Siempre el voleibol o estuvo en otras disciplinas? No, siempre el voleibol. Siempre el voleibol. ¿Y Annie, cómo le ha ido? Pues a mí la verdad me ha dado miedo porque es mi primera vez y yo creo que yo estoy demasiado contenta de estar aquí, mi mamá está súper orgullosa de mí y la verdad creo que jugar voleibol, el voleibol ha sido mi deporte favorito y jugarlo me ha sacado de muchas cosas malas. Yo ahora estoy muy agradecida de eso. Ese es el mejor vehículo, el deporte, en los muchachos, en las muchachadas, digo yo. ¿Qué posición hace? Yo soy armadora. Armadora, ¿y tú? Cuatro. Profe, en los colegios, en las universidades, en Sevilla, ¿cómo se maneja el voleibol? Bueno, gracias a Dios, el año pasado estuve trabajando en la Universidad del Valle, conformamos el equipo de voleibol, también pues allí nació el club y pues gracias a eso, pues Sevilla ha progresado mucho. Nosotros ya estamos conformándonos para hacer liga, por eso nos invita también pues la federación a este torneo tan importante y pues gracias a Dios hemos conformado con los padres de familia, ha sido una lucha muy grande para venir y gracias al autor, pues digámoslo así que soy yo en este momento el representante del club, que hemos hecho un granito de arena para venir con todo el esfuerzo que hemos hecho y gracias al alcalde por el apoyo, por algunos concejales que nos ayudaron y todos los padres de familia para que nosotros estemos acá con los recursos, ¿no? ¿Están pensando, profe, ya en Juegos Nacionales que se van a hacer por primera vez este año en el Eje Cafetero? Pues juveniles. Y pues la idea es eso, que la liga pues también nos permita a nosotros participar en los Juegos Juveniles Nacionales, pues por eso pues estamos haciendo pues el club que cada día más crezca y que pues se desarrolle, es algo pues, estamos muy bebés, yo los llamo así, estamos muy jóvenes para estar en esto, pero gracias a Dios hemos tenido pues la valentía de venir y que las niñas vean que el bolivón no es solamente estar en un municipio, sino a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Solo con damas o también los hombres tienen el equipo? Tengo unos jóvenes también que van a participar a nivel departamental, pero es muy poquito, yo manejo la rama femenina. Bueno, profe, pues nos alegró saludarlo, conocerlo y auguramos muchos éxitos con este equipo. Muchísimas gracias a toda la ciudadanía por el acojo tan grande que nos han hecho aquí en la ciudad de Cali y muchas gracias a ustedes, muy amables. A ti también, Andi, muy amable. Muchas gracias. Andi, te agradezco mucho. Muchas gracias a usted, hasta luego. Muy bien, las noticias positivas del voleibol de Sevilla en Logros para Contar. ¡Suscríbete al canal!